Te enteraba tu club que te quería este equipo, entonces aprovechaban la situación y pedían dinero. ¿Cuánto? El que ellos quisieran, porque era un pacto de caballeros. Ok, ¿lo quieres? Dame tanto. Entonces ahí empezaban a lucrar y en muchas ocasiones solo lo hacían directivos que tomaban ventaja de la situación y no les importaba. Es decir, si ellos no le pagaban lo que él quería, no te ibas y no te daban trabajo tampoco. ¿Me explico?